a lo largo de los últimos cinco años. Es decir, el monto del presupuesto de ingresos era mayor al monto de la ley de ingresos. De tal manera que siempre hubo un pedazo del presupuesto, una parte del presupuesto que no tenía recursos suficientes para poder ser solventada. Y esto fue creciendo año con año de tal manera que en el presupuesto del 2021 es cercano a los 6 mil millones de pesos el faltante de recursos para poder tener el presupuesto de ingresos completo. La diferencia entre la ley de ingresos y el presupuesto de ingresos es de casi 6 mil millones de pesos. El Estado pues ha mantenido la calificación por lo menos estable, triple B, lo que ha permitido que más o menos los bancos todavía estén en condiciones de podernos prestar y el semáforo de la Secretaría de Hacienda nos mantiene en semáforo amarillo. Vamos a tener que hacer un esfuerzo muy muy grande para poder o mantener o mejorar esta calificación y mejorar las condiciones de la deuda. Otro de los problemas, hasta ahorita vimos un poco la parte presupuestal, otro de los problemas es el control del gasto. El 70% del presupuesto, 61% del presupuesto se ejerce fuera de la Secretaría de Hacienda, se ejercen los organismos descentralizados, de los cuales es difícil mantener el control. Solamente se puede controlar desde la administración centralizada el 33% del presupuesto, lo cual conlleva en un problema serio de cómo controlar. Si esto lo juntamos con la parte que ya veíamos anterior, donde tenemos presupuestos que son deficitarios, presupuestos que no tienen el total soporte financiero, le agregamos el descontrol, entonces esto empieza a generar una bola de nieve que fue metiéndonos en el problema en el que ahorita estamos. Es uno de los retos que habría que considerar en lo que habría que hacer más adelante. Finalmente, para efectos de la parte del diagnóstico, algo que le agregaron además a todo lo que teníamos, ya les platicaba ahorita que el presupuesto tiene un déficit de más de 6 mil millones de pesos y es que a inicios de este año se utilizaron más de 4 mil millones de pesos, 4 mil 179 millones de pesos para pago de pasivos a proveedores. El problema no es que le hayan pagado los proveedores, el problema es que no estaba en el presupuesto. El presupuesto solamente tenía 500 millones de pesos para cubrir esa parte y utilizaron 4 mil 179 millones de pesos, lo que ocasiona que además de los 6 mil millones de pesos que ya no tenía de recursos el presupuesto, le agarraron dinero para cubrir esos pasivos a proveedores de tal forma, que hace un hueco de más de 9 mil millones de pesos lo que falta para poder cubrir el presupuesto del 2021. De ese tamaño es el problema que tenemos. ¿Qué hacer entonces? ¿Qué es lo que habría que hacer para poder salir de esta crisis? Hay algunas cosas que ya se hicieron, que se deberían de tomar en cuenta para la elaboración del plan, que es lo que se está arrancando en la sesión del día de hoy y es algo que tiene que ver con desde el primer día, que fue la reforma a la ley orgánica del Estado, donde se le otorgan algunas facultades adicionales a la Secretaría de Hacienda para poder ejercer control sobre los organismos descentralizados y sobre la propia administración. Entre ellas, por ejemplo, una de las más relevantes es el respeto a la anualidad del presupuesto. Los recursos no ejercidos se deberán de ser reintegrados a la Secretaría de Hacienda para poder ser utilizados en las prioridades del Estado. Esta reforma ya fue publicada. Asimismo, también se hicieron las adecuaciones al reglamento interior en apego a lo que ya viene en la ley orgánica. Para efectos de salir adelante los primeros, los últimos meses, más bien de este año, hemos estado en el proceso de la contratación, sí, de créditos de corto plazo para poder garantizar el pago de los sueldos y salarios de todos los trabajadores, maestros, policías que trabajan al servicio del Estado, así como las pensiones también y poder garantizarlo. Hemos estado haciendo uso de los créditos de corto plazo que estaríamos para poder salir. Y además estamos en marcha con modificaciones a los sistemas y procesos de administración de la propia Secretaría para poder, decimos nosotros, subirle switch al control, ponerle control a la forma en la que se hacen los gastos, que se hace la afectación al presupuesto que se tiene para poder tener, volver a tener control del presupuesto y así poder volver a entrar al camino de lo que viene.